¿Por qué existimos en el universo? Esto es lo que ha descubierto la ciencia hasta el día de hoy. Un reciente estudio plantea que las leyes de la física no siempre han sido simétricas y eso podría ser la respuesta a nuestra existencia. La simetría en las leyes de la física sostiene que la materia y la antimateria son reflejos perfectos entre sí mismos y sin embargo, nueva evidencia sugiere que esta simetría en las leyes de la física no ha permanecido inmutable, sino que poco a poco y poco después del Big Bang hubo un pequeño cambio. Esta interesante investigación podría ofrecer una explicación al por qué nosotros existimos en el universo. Los físicos se han preguntado durante mucho tiempo por qué hay más materia que antimateria en el universo, por qué hay algo en vez de nada. Precisamente la fuente detrás de esta violación de la simetría existencial e incluso encontrar pruebas de ello han sido imposibles. ¿Y cuál ha sido el motivo? El estudio es realizado por un trío de astrofísicos de la Universidad de Florida en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de Estados Unidos y que se recoge dentro de dos trabajos publicados en la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y la Physical Review Letters han encontrado una señal sorprendentemente clara de la asimetría de las leyes físicas poco después de que comenzó el tiempo. Para llegar a esta conclusión actual basada en una asimetría inicial en el cosmos, los científicos estudiaron un millón de trillones de cuatrillizos galácticos tridimensionales en el universo. Para ello desarrollaron sofisticadas fórmulas matemáticas que permitieron realizar los inmensos cálculos en un tiempo razonable y descubrieron que el universo en algún momento de su historia primitiva prefirió un conjunto de formas sobre sus imágenes especulares, es decir, encontraron un desequilibrio en muestras de galaxias que era imposible que fueran por casualidad y mucho menos posibles. Esta idea coincidía con la violación de la asimetría de paridad, apunta a un periodo infinitesimal en la historia de nuestro universo cuando las leyes de la física eran diferentes a las que son hoy, algo que tuvo consecuencias desorbitadas para la evolución del universo. Y bueno, ¿y por qué esta sería la reacción de nuestra existencia? Porque un universo que contuviera cantidades iguales de materia y de antimateria sería uno de los que se eliminaría constantemente en ráfagas de energía, lo que haría imposible que la vida hubiera evolucionado, pero en algún momento el universo no era perfectamente simétrico. Falló la asimetría y ahora los científicos lo encuadran en lo que llaman la era inflacionaria, dado que la violación de la paridad solo se puede imprimir en el universo durante la inflación. Si esto es cierto, ¿sería una prueba irrefutable de la inflación? Concluyen los expertos. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Dejamos todas, todas, todos los papers de donde se recogió la información en la caja de comentarios. Likea, comenta y comparte. Estás en Todos Juntos Aprendiendo.